¡Gracias! Las pocas fuerzas las entrebalando Palabra dura y grande, calla de la ponte ¡Ajá! ¡Sí, para de cara! ¡Sí, para de cara! ¡Sí, para de cara! ¡Ya empiezo! ¡Ser un más alto! ¡Y espérame! El gran impacto golpea bien ¡Ajá, Abbe! ¡Ajá! 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 ¡MCR båa! ¡Zu weah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!